Una, dos, tres, así hasta doce tapas de alcantarillas y doce rejillas que han robado solo en esta calle. Los ladrones se organizan en grupos de cuatro porque cada tapa pesa 40 kilos. ¿Esto es habitual? Pues la verdad que por esta zona he visto bastantes tapas quitadas. O bien para romper las lunas, como han roto unas cuantas, o bien para venderlas. Suponen un peligro para los viandantes. Una persona mayor o un niño se puede caer. Trabajando conmigo, pues un colega mío se cayó a una alcantarilla de estas y se partió el fémur y nada, estuvo un huevo de baja. Pero también para los vehículos que caen en ellas. De hecho, de ir con el coche y comértela. Te giras al taller y te cuesta el dinero y el tiempo que pierdes. ¿Esto no lo cubre el seguro? Pues normalmente no. Las venden en chatarrerías ilegales de Cañada Real por unos ocho euros. Hasta ocho euros, por una tapa solo, pues fíjate, y costará pues 100 o 200 euros. No hace ni un mes, un joven de 19 años falleció al caer ocho metros en el agujero de una rejilla de un respiradero que habían quitado. Tenemos el caso del chaval del puente de ventas, en el cual la rejilla que cubría, que tapaba la salida de aire o de humo, también se está investigando policialmente porque alguien no la dejó en su lugar. Se calcula que quitan 20 cada noche. Gracias. Gracias.